Hoy vamos a hablar de los vinos de Portugal. Hoy vamos a tener la oportunidad de conocer unos vinos magníficos y los vamos a ir comparando con los vinos generosos de Montilla a ver qué similitudes encontramos de elaboración, de cata y bueno, descubrir por parte de Ricardo que es un magnífico conocedor de los vinos de Portugal con el cual he tenido la posibilidad de estar en varias ferias y en varias cartas dirigidas y la verdad que siempre he aprendido mucho de él y hoy vamos a aprender mucho, mucho, mucho y vamos a encontrar similitudes muy interesantes entre los vinos generosos, ya está por aquí, aquí está. Te los vinos generosos porque todos son de la misma familia además de la península ibérica, o sea, vamos a estar todos en un concepto... ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Francisco? ¿Cómo andamos? ¿Está bien? ¿Todo bien? Uy, no te oigo, eh, ahora, a ver... ¿Me oyes? Sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Te digo que estaba intentando conectarme con el ordenador, pero no ha sido posible. No, el ordenador para Instagram no nos permite hacer lo directo. Vale, entonces nada, me he puesto con el teléfono. Muy bien. Oye, pues nada, bienvenido. A ver si conseguimos... Sí, tú venlo poniendo, yo me estoy presentando, tranquilo, ¿vale? Voy a presentarte. Bueno, en primer lugar, agradecerte, ¿no?, que atienda a la llamada, a la invitación de los directos de Robles y, por supuesto, a todos los que nos están viendo y nos van a ver después porque estos vídeos los dejamos después en las redes sociales pues para que, bueno, quede constancia de los temas que tratamos, ¿no? Agradecerte, como te decía, que pasen una horita con nosotros hablando de vinos, hablando de los vinos generosos, los vinos hermanos de Montilla Moriles. Y, bueno, y a todos los que nos ven, pues también agradecerles que estén un ratito con nosotros y que espero que la charla de Ricardo hoy, pues, os sea amena y os muestre cosas que yo creo que son muy interesantes, ¿no? Bueno, Ricardo, es un conocedor de los vinos de Oporto. De hecho, creo que es el máximo exponente a nivel nacional, tanto por tu trayectoria de importación y conocimiento de estos vinos en el territorio nacional. Yo siempre te he conocido hablando de ellos y formando de los vinos de Portugal. Y, bueno, la dilatada trayectoria que has tenido, bueno, pues, tanto en formación como en el aspecto de cata y comercialización, ¿no? O sea, yo creo que tenemos hoy a una persona con nosotros que nos va a ilustrar muy bien lo que es un vino generoso. Vamos a poder compararlo porque tenías ahí, por lo que me mostraba, tenías un vino de Madeira, tenías un Moscatel y un vino dulce de Lisboa. Sí, tengo aquí, mira, os he traído un cercial de 10 años, que es la bodega que trabaja de Madeira. Os he traído algo desconocido. Yo no sé por qué mi teléfono se va a ir imagen, pero bueno, que es un Moscatel del Doro, un Colleita del 99. Perfecto. Que creo que es muy desconocido. Y también otra cosa que yo creo que es muy desconocida también, que es un vino licoroso dulce de Extremadura. De Extremadura, perfecto. Ya hablaremos de ello. Sí, perfecto. La idea, bueno, para los que nos estáis viendo, la idea es que vamos a ir capando la línea de generosos de Montilla Moriles, la línea de generosos ecológicos. Yo, si me permite, Ricardo, voy a introducirlo brevemente, ¿vale? Voy a introducir cada tipo de vino. Y yo creo que la dinámica sería bonita que tú, en cada vino, tú hagas la cata y al mismo tiempo nos ilustres un poquito de los vinos que estás catando hoy, ¿no? Que hagamos un cierto paralelismo con estos vinos. Yo voy a pasar unas fotos de lo que es nuestra cubierta vegetal, ¿vale? Vamos a empezar por el vino. Yo voy a empezar hablando de los cultivos, o sea, del vino que vamos a encontrar en los viñedos de Bodeca Rolde. En este caso es un bajo flor, es un fino, con dos años de crianza bajo velo de flor. Pero me gustaría brevemente introducir el concepto ecológico. Y después te preguntaré a ti, Ricardo, tu opinión sobre todo el movimiento ecológico que hay a nivel de vino y cómo está Portugal en este sentido, ¿no? Pero, bueno, permíteme, estos son los viñedos que tenemos de la variedad de uva Pedro Jiménez. Y aquí, pues, podéis ver cómo manejamos nuestros viñedos en ecológico, ¿no? Generamos un manto, una cubierta vegetal, que nos permite algo muy importante en viticultura ecológica. Nos permite crear todo lo que necesita la planta para que tenga una buena cosecha, un buen desarrollo vegetativo y una buena calidad de la uva, ¿no? Aquí, en definitiva, lo que hacemos es trabajar y llamar a toda esta tropa, que son nuestros currantes, nuestros viñedos, o sea, creamos toda esta biodiversidad con este manto vegetal, que al mismo tiempo que nos aporta los nutrientes, nos aporta una cadena trófica que es fantástica para preservar la calidad del ecosistema y de la uva. Y después, hacemos unas crianzas, que aquí tiene esta foto que también quiero que la comente después con el tipo de crianza en los vinos de Portugal. Y el método, o sea, para el fino, vamos a trabajar en este sistema y bajo velo de flor, ¿no? O sea, hay una fotografía del velo de flor que es el que hace que estos vinos, pues, tengan esta tonalidad brillante. Son vinos blancos, en definitiva. O sea, hablamos de vinos blancos en toda la línea que vamos a catar hoy, pero hay oxidación en uno y en otro no. Centramos en el fino, ¿vale, Ricardo? Entonces, un fino en Montilla Moriles, como vino generoso que es, está catalogado dentro de la categoría de vinos secos y tiene que estar comprendido entre 15 y 17 grados y medio de alcohol, ¿vale? Muy importante, muy importante el dato que voy a dar ahora. Nuestros vinos se elaboran con la uva Pedro Jiménez. La uva Pedro Jiménez es una uva que aporta una graduación de alcohol natural. Luego, en nuestro caso, el fino se considera un generoso por el grado alcohólico, pero no fortificamos, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, Ricardo, la primera pregunta que te lanzaría es, ¿cómo ves el concepto de los vinos ecológicos a nivel mundial? ¿Cómo está en Portugal? ¿Cómo evoluciona? ¿Qué novedades hay? Porque seguro que tú las conoces. Y a partir de ahí, cataríamos el vino, ¿te parece? Sí. A ver, yo, el concepto del vino ecológico es algo que a mí me parece muy interesante, muy bueno y que la tendencia vaya cada vez a más. Pero tenemos que aceptar que hay determinadas de hojas que no están aptas por climatología, por plagas, por todas estas cosas, que es muy difícil, para no decir imposible, hacer vinos ecológicos. O sea, y yo creo que, sobre todo, más que educar a la gente que tendremos, y es importante que vayamos cada vez más de cara al ecológico, también para proteger un poquito este planeta donde vivimos, hay que también educar a la gente que los sitios, que no hay ecológicos, porque es más difícil, pero no es posible, los vinos no pierden calidad por no ser ecológicos. Por supuesto. Aquí yo creo que tendría que haber más información por parte de los profesionales del vino, tanto bodegueros, como enólogos, como sumilleres, como educators, tendría que haber aquí algo que centrase esta información, para poder beneficiar las dos cosas, porque si no también caímos en un punto en que los que no pueden ser ecológicos no hablan muy bien del ecológico, y muchas veces sin conocimiento de causa, y los que son ecológicos tampoco hablan muy bien del otro, o por vengasa o por lo que sea. Y son guerras comerciales. Yo creo que aquí hay sitio para todos, pero es importante explicar las bases y el porquil. Por supuesto. Este es mi punto de vista. En relación a Portugal, es un país donde el ecológico no es fácil, es posible y se hace. Y la zona más indicada y donde se están haciendo es la denominación de Bayer Interior, que es la más jovena de Portugal. Es una denominación que existe desde los años 90, solo. Y ahí se están haciendo cosas muy, muy interesantes. Para situaros, diríamos que estamos por encima de Cáceres, es una zona de frontera, que está tocando Salamanca, que está tocando toda esa zona de ahí de arriba. Ajá, perfecto. Y ahí sí que es una zona muy propicia al ecológico. Y de hecho, la persona indicada para hablarte de esto, si algún día quieres, es Rudolf Valdáez-Queros, que es el presidente de la DO, y es un gran depresor también de los ecológicos. Y él más que nada te puede dar toda la información que quieras sobre este tema en Portugal. En Portugal, ¿no? En Portugal. Y ahí se están haciendo cosas muy, muy buenas. Ya sea así, pero por el tema ecológico, muy buenas. ¿Vinos generosos, ecológicos, existen en Portugal? Que yo tenga conocimiento, no. No, es muy difícil. Sí, puede que exista algo, o que esté en el camino, o que exista algo y no tenga conocimiento todavía. Porque este año también, te soy sincero, este año desgraciado que llevamos, yo no he podido ir a Portugal a visitar las bodegas, no he podido hacer la ruta que suelo hacer cada año. Bueno, estoy un poco, me voy enterando de las cosas un poco por las redes. Vale, vale. Perfecto. ¿Me oyes? Sí, sí, te oigo. Ahora sí. Vale. Eso es. Yo sé que hay algún proyecto de porto ecológico, lo he conocido en algunas ferias, pero efectivamente, los vinos generosos nos cuesta algo más porque, más que los vinos tranquilos, ¿no? Porque efectivamente, cuando tú desarrollas un proyecto de agricultura ecológica, en nuestro caso, en un vino tranquilo, estás los tres años de reconversión, que es obligatorio, y el cuarto año tienes tu primera cosecha de ecológico. Pero en generosos, ese vino ecológico hay que meterlo en criancas. Luego estamos hablando a unos tiempos mínimos de 5 o 7 años, por lo que es verdad que es un poco más complicado que la crianza y, por supuesto, el clima que tenéis, que es un clima atlántico con mucha más humedad que puede haber en el centro de España, ¿no? Yo ahí, perdona que no me tomes a mal, si es una pequeña corrección, es que nosotros no tenemos un clima atlántico, sobre todo en Doro. Piensa que Portugal, y esta es una equivocación que pasa mucho, muy a menudo, no es... Y el tema clima atlántico no existe como tal, existe una influencia atlántica. Influencia atlántica. Vale. Nuestro clima es mediterráneo. Como toda la faja, hasta los vinos de Napa son de clima mediterráneo. La faja pasa por ahí, y esto lo sabes mejor que yo. Pero aquí el tema es que en Doro, si piensas, estamos como a 150 kilómetros de Oporto. Entonces tenemos un clima mediterráneo de influencia continental. Aquí sí que es posible. El tema de no ser más posible es por lo que tú dices, cuando hablamos de hacer generosos con 5, 7 y más años. Y usted cree que es posible, y a lo mejor ya están en ello, o ya hay algo, sobre todo en lo que se refiere a Taunis y a Rubís, que son los oportos de entrada. Vale. En el término ecológico. Porque si hablamos, por ejemplo, si vamos a la zona de Vinos Verdes, o la zona de Barrada, la zona de Lisboa, todas estas zonas costeras, por el tema humedad y atlántica, ahí sí que es mucho más complicado hacer vinos ecológicos. Porque ahí... A eso me refería yo. Especialmente a esa influencia, especialmente a esa influencia atlántica, que vamos a tener mucho más húmeda, que es lo que ha pasado en Galicia, ¿no? Por eso, los vinos gallegos también le cuestan mucho más por el tema de fungicida, por el tema de las limitaciones de sulfuroso, de cobre, perdón, de cobre, en el tema del cultivo. Claro. Pero el tema es que la gente, cuando se habla de vinos de Oporto, la tendencia natural es pensar que los vinos se hacen en Oporto. ¿Vale? Nada más lejos de esa realidad, porque la denominación de origen Douro, donde salen los vinos de Oporto, está más o menos a 150 kilómetros de la costa. O sea, va desde mitad del país hasta la frontera con España. Claro. ¿Vale? La curiosidad es esta. Se llaman vinos de Oporto porque, claro, los vinos de dónde salían, salían del porto de Oporto. Y en su día es donde está la aduana y el sello que llevaban las barricas y las botellas es el sello de la aduana. Y la aduana está en Oporto. Por eso se llamaban y se siguen llamando vinos y son conocidos como vinos de Oporto. Pero son hechos en Douro, que está a 150 kilómetros de Oporto. El nombre viene por el sello de la aduana. Claro. Es que es lo que tienen en común casi todos los vinos generosos. Yo cuando analizas el mundo de los vinos generosos, Oporto, Jerez, Montilla... Montilla no es zona de puertos, pero efectivamente salían por el puerto de Jerez, Marsala, Madeira, en Australia hay también muchos vinos generosos. Yo creo que todo tiene un sentido, ¿no, Ricardo? Un sentido histórico y un sentido... Todo tiene una explicación y un sentido. Yo creo que de las partes más... Para mí, yo, al final, yo no soy más que un comercial de vinos. Punto. A ver, no soy otra cosa. Para mí, a pesar de la parte del gusto y el placer que me da la parte histórica, yo creo que es lo que desperta el interés al consumidor también cuando tiene interés por vino, conocer lo que está por detrás de la botella, de la etiqueta, del nombre. Son todo. Todo son pequeñas historias que se te quedan en la memoria, que te quedan grabadas, identificadas de este tipo de vino y que te llevará a seguir consumiendo. Aunque sea por la gracia de contar esa historia, que la sabes a un compañero, a una amiga, a una mesa, en fin, yo creo que pasa sobre todo por ahí. Sí, claro. Porque el vino, al final, es una experiencia. No solamente es beber algo, sino experimentar el placer de disfrutar organolécticamente y disfrutar de lo que hay detrás. Bueno, pues entonces, vamos a pasar al vino. Ricardo, vamos a darme la caza a ver quién... Para mí, la nariz me da enseguida. Me lleva, por supuesto, a Jerez o a Montillanes y Móviles. Esto ya. Y me lleva, me lleva a un vino que es seco. Las características fundamentales de estos vinos son el grado alcohólico, como te decía, definido, pero fíjate que aquí apenas sí es perceptible. Sí, pero suelen ser inferiores a los portugueses, supongo. Sí, sí, aquí estamos en 15 grados. Podemos trabajar de 15 a 17 y medio. Yo entiendo que tu nariz o tu experiencia organoléctrica con los vinos de Portugal, aquí casi, casi lo encontrarás suave, mucho más suave, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, tengo aquí a un madera puesto y, desde luego, más glicérico, más complexidad, más... Un poco más de todo. Pero, claro, son... Estoy hablando del cercial, que es el más seco. El más seco, ¿no? El cercial. Cuando hablas de seco, ¿qué porcentaje? ¿De qué gramos de seco? A ver, si nos referimos a Oporto, por ejemplo, los vinos considerados secos, y en madera va más o menos por la misma línea, hablamos de hasta un máximo de 40 gramos por litro. 40 gramos. Fíjate, aquí hablamos de no más de 3 gramos por litro. Claro, pero es una cosa, Francisco. Son conceptos totalmente distintos. Distintos. Que para Portugal, la sensación de sequedad o de dulzor no está en boca, está en el trago. Ajá. Vale. Y cuando yo explico esto, la gente enseguida, los humilleres sobre todo lo entienden, porque esto, en nariz te da seco. Vale, cuando dices, la cantidad de azúcar que tienen, se quedan un poco admirados. Pero luego en boca parece dulce, pero en el trago es seco. Es seco. Mientras que, si vamos a Montilla, tenemos esta sensación de sequedad en boca, en trago, por todos los lados. Aquí hay unas notas salinas. Hay unas notas salinas. Mucho. Hay un amargor atrás. Mucho, mucho. Y esta sequedad que te hace salivar. Efectivamente. Este tipo de vino, conceptualizar como generoso en Portugal, existe tal cual, así de secos, o no? O siempre trabajáis con unos gramos de azúcar en la elaboración? Siempre, siempre. En este caso, aquí en este caso de madera, es con alcohol vínico, y en los demás, es con aguardiente vínico, pero es siempre por ahí. Siempre por ahí. Recíben un poquito el Madeira. Ricardo, el Madeira, hablamos un poquito más de estos vinos, de características, de ojos, suelos. ¿Dónde quieres que vaya? ¿Quieres que vaya el Madeira? Sí, sí. El que estás catando, ¿no? El primero. Sí, 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 es el que estoy catando. Pero antes quería, quería solo decir una cosa, porque como no tengo aquí ninguno para catar, quería solo decir una cosa, porque vamos a hablar de ellos seguramente, porque tenemos algo en común, que son los vinos de Roda. De Roda, sí. De Tornaviaje. Que, no sé si, seguramente lo sabrás, pero que, el vino embajador de los vinos de Rueda, o de Tornaviaje, es del Moscatel de Setúbal. Ajá. Que es el que, sí, que esto todo empezó, ya en el siglo XIV, el rey Ricardo II de Inglaterra, era su importador asiduo, que es el Moscatel de Setúbal. Y luego, el prestigio de Luis XIV, también de, en este caso, en Francia, todas sus fiestas eran famosas del Moscatel de Setúbal. Y esta expresión, a partir de aquí también, con los descubrimientos, del siglo XV y XVI, la expansión portuguesa, este vino, llega también a las Indias. Ajá. A las Indias, que para nosotros, las Indias no son las Américas. Las otras Indias son, Goa, es la India. Es otra cosa que también, el vocabulario a veces es muy idéntico, pero es algo que descubría. Vosotros cuando habláis de las Indias, habláis de América. Nosotros hablamos de India, India como excolonia portuguesa. Portuguesa. Y claro, esto surgió por accidente, como sabes, porque las barricas iban muchas veces al sol, al intempere, otras veces en la bodega de los barcos, condicionadas a todo lo que pasaba. Y algunos volvían del viaje y así se descubrió de una forma accidental. Y fue a través de, por lo menos históricamente, los registros que he encontrado en su día cuando hice el estudio, hablé también con los bodegueros, fueron estos. Esto para darte este detalle. Luego, si vamos a madera, es lo que estaba catando, para referir que en madera podemos decir que hay cinco uvas. ¿Vale? Si vamos del seco al dulce, tenemos el celcial, que es la más seca, el verdallu, luego gual, y malvecía. Y luego hay una uva estrella también medio seco, que es el terrantes. Terrantes. Y aparte de eso, hay la uva más plantada, que es la tinta negra. ¿Vale? Entonces, la tinta negra es la más plantada y vinificada en madera. De hecho, los vinos hasta cinco años de madera no tienen obligación de llevar el nombre de la uva, ¿vale? En el rótulo, y se hacen en su gran porcentaje de tinta negra. Y el grado de dulzor se adquiere a través de la interrupción de la fermentación según el tipo de dulzor que queramos dar al vino. Esto lo hacemos también ahí. Luego, a partir de ahí, cuando vamos a los 10, a los 15, a los 20, y luego también a los garrafa, a los single harvest, que el single harvest es como un pollita, que es una uva única, de una minada única, ya va también con indicación de la uva. De la uva, ¿no? Pero la tinta negra es la más vinificada. Bueno, y el proceso entonces de fortificación, porque estos vinos vienen definidos también por el grado alcohólico, ¿no, Ricardo? Sí, sí. Madera siempre tiene entre unos 19, 18, siempre está por ahí. Por ahí. Luego, ahí sí existe una fortificación. Primero, entiendo que paráis la fermentación para obtener ese dulzón y después una fortificación, ¿no? Y después va a madera, después es cuando empiezan las crianzas, en los barretes, o...? No, tienes dos procesos. Tienes Cantayro o Stufasen. ¿Vale? Entonces, en estos dos procesos tienes la Stufasen, es uno de ellos que es conocido, que es el único en el mundo donde los vinos están tres meses, en unas tinas grandes de inox. Pero de madera, no una barrica. No, no, de inox. Ah, de inoxidable. Vale, vale. Inoxidable. La Stufasen es inoxidable, unas barricas enormes que están calentadas por serpentinas y el vino está ahí tres meses como mínimo a una temperatura de unos 50 grados. Es el único vino en el mundo que fermenta en caliente. ¿A 50 grados? Sí, aproximadamente. Vale, 45 y 50 grados. Tres meses con la serpentina circulando para mantener el vino a esta temperatura. ¿Vale? Y luego, a partir de ahí, tiene, este es un mínimo, 90 días. Y luego, a partir de ahí, tienes los que se embotellan o entonces los que van a barricas para envejecer. ¿Vale? Esto por un lado. Luego tienes el cantairo que es que haces el mosto, haces la fermentación y el vino nuevo va a las barricas. Y estas barricas entonces son colocadas en las partes más altas de la bodega. Muchas de ellas incluso tienen las paredes de vidrio giradas hacia el sur de la isla donde están a una temperatura constante de entre 25 y 35 grados. Siempre. Y también por un tiempo mínimo. de dos años. Ahí lo que hay es oxidaciones, ¿no? Oxidación, porque claro, este calor, o sea, la barrica no se llena en totalidad y se deja ahí un poquito y va evaporando con el calor y se va haciendo la oxidación. Y oxidación. Vale, perfecto. Tener en cuenta también que el madera, que es curioso, se fortificaba con aguardiente vínico hasta el siglo XIX. Vale. Hasta el conflicto también con las invasiones francesas, el aguardiente que dejó de entrar, entonces se pasó a utilizar el alcohol vínico en el madera y no el aguardiente vínico. O sea, se pasó a fortificar a 94, 95 grados y no a 77. Y no a 77. Vale. ¿Y qué diferencia hay entre una fortificación de 77 y 96? Desde el punto de vista organoléctrico. ¿Cómo le interfiere al vino? Porque aquí utilizamos el alcohol destilado, en este caso con 96,4. ¿Allí por qué el licor de 77? Es aguardiente vínico. Aguardiente vínico, sí, sí. Es distinto. El alcohol vínico es una cosa que viene a ser lo que utilizas ahí, que es como es un branding, ¿no? Bueno, no. Aquí se utiliza porque lo que buscamos es alcoholes muy neutros. O sea, aquí cuando hacemos una fortificación en un Pedro Jiménez o en un Amontillado, lo que vamos buscando es que ese alcohol no nos aporte ni aromas ni sabores, sino que sea lo más neutro posible. Y el alcohol de destilación pues nos permite esa calidad de alcohol. Mientras que el alcohol producido del aguardiente de vino pues sí da sabores y da aromas. No, ahí yo estoy la razón también es la misma porque ten en cuenta porque te doy un ejemplo normalmente las grandes casas de whisky tanto Estados Unidos como en Escocia y Irlanda compran muchas barricas ya sobreusadas a madera para envejecer sus whisky de gran calidad. Sí. Porque están de tal forma marcadas por las características de las notas de los vinos porque la complejidad de un mader es tal y entonces seguro que es por esa razón también porque yo creo que pasa también con Jerez que también compran a Jerez y aquí en Montilla nosotros o sea ahí la razón seguramente es la misma. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Bueno, seguimos con el fino acabamos la cata esta del fino y pasamos al siguiente ¿vale? Porque se nos pasa el tiempo y tenemos yo me lo beberé después. Vamos vamos a hacer la cata de estos vinos ¿eh? Vamos a pasar al amontillado ¿eh? No, vamos a pasar al bueno, sí, venga, al amontillado. Perfecto. Bueno, lo que tú me digas ¿eh? No, no, sí, me parece bien porque vamos a hacer lo que es una cata de una crianza mixta en este caso ¿vale? Aquí podemos ver me voy a ir un momentín otra vez a la bodega de botas aquí es donde tenemos nosotros los sistemas de solera y criadera en este caso el amontillado ha estado cinco años bajo velo de flor como un fino como un fino el caso del fino y el caso del amontillado ¿vale? En el fino no hay oxidación pero en el amontillado es necesario que durante tres años más haya una oxidativa y digamos que estos son los sistemas de solera y criadera que usamos aquí ¿no? O sea, vamos cogiendo el vino de la parte de abajo de la solera eso es ¿tú hay que lo que tiene? ¿es el amontillado con? Con el madera Con el madera Tú ves fíjate fíjate las tonalidades los colores Son idénticas ¿eh? Efectivamente Aquí ya en el amontillado si hablamos de 16 en este caso de 16 a 22 grados de alcohol el madera como hablamos antes si hay una Aquí hablamos de madera de 20 De 20 ¿no? Aquí trabajamos de 16 a 22 y el que tú tienes el amontillado es de 16 grados ¿vale? Sí No queremos llegar a esas notas tan altas de alcohol Sí La nariz es más floral Más fresca Efectivamente Fresca Aquí fíjate que está la obtusidad de la levadura sigue ahí muy presente esos 5 años de crianza mixta o sea bajo velo de flor tiene una persistencia muy alta la levadura y después tiene esas notas de bueno de frutos secos de avellanas de tostados que son muy típicos en los montillados Pero también es seco glicérico también Sí, sí, sí seco o sea hablamos porque estos vinos tienen que estar por norma por debajo de 5 gramos por litro de azúcar o sea tienen que ser completamente secos Está bueno sí, sí Luego dentro de un mes tenemos que volver a hacer la cata para que me envís más vino Claro Eso está hecho Bueno ¿Cómo lo compararías tú desde el punto de vista del organo eléctrico con el Madeira? ¿Qué cualidades o qué similitudes le ves? Solo el color Solo el color Solo el color Seguimos con bueno la nariz también identificas que son dos vinos secos pero sigues teniendo madera la madera tiene más complexidad tiene más y en boca también son cosas distintas Yo diría que el amotillado es vino más fácil para tomar Sí Para la gente que no está introduciendo en el mundo del vino el amotillado es vino bastante más fácil Bueno el amotillado este que estás catando porque normalmente si yo te aporto un amotillado convencional nuestro el sublime ahí lo tienes ya en 17 grados hay amotillado a 19 a 22 grados donde hay una complejidad brutal donde lo o un crim ¿no? porque al final un amotillado es un vino seco pero nos podemos ir al concepto crim con 17 18 grados donde hay similitud ya con los vinos que tú estás hablando Pero me gusta mucho porque es muy fresco Francisco Sí, sí Es muy fresco y es goloso Vamos buscando eso o sea nosotros cuando desarrollamos la línea de generosos hemos huido de esa complejidad que tú hablas para encontrarnos con ese modelo de cultivo ¿no? O sea si yo cultivo la vida así quiero quiero que el vino refleje digamos esa expresión que estamos desarrollando en el campo Claro No, no Es muy bueno muy fresco ¿Y cómo maridáis vosotros en este caso el Madeira? ¿Cómo? ¿Con qué se toma? ¿Cómo se marida? ¿Con qué lo acompañáis? ¿En qué comida? Uy, el Madeira Depende A ver si tú vamos si vamos a este por ejemplo en madera puedes tomar va muy bien con quesos fuertes por ejemplo para después de comer yo por ejemplo a mí me encanta después de una buena comida en vez de puedo tomar por ejemplo si tenemos un queso azul tómame un porto vintage y cuando me paso a la sala de fumadores me cojo un bual de 15 años y me fumo un puro O sea que es un vino de relajación un vino de un vino de culto más que nada de culto un vino de culto porque y piensa que también a la hora tanto de tomar como de de catar y si vamos a compararlo con todos los vinos que hay y puedo arriesgar decir en el mundo un Madeira por su complejidad por su por su aporte tanto en variedad como en todo lo que tiene tienes que poner el último porque te quedas con vino en boca por dos horas ya o sea nada que tomes después no se te va a ir es un vino que a mí me lo ha enseñado al inicio un Madeira déjalo siempre para último de cata para el último incluso por encima de los soportos ¿vale? porque su complejidad es tal y es tan maravilloso pero luego se te queda se queda te puedes tomar un Madeira y te vas a la cama pasadas dos horas te vas a dormir te cepilla los dientes y te sigues con el retrogusto del Madeira es algo impresionante ¿y qué son? notas balsámicas notas de parmix notas de frutos secos tienes mieles tienes tabacos tienes frutos secos tienes naranja caramelizada tienes tienes de todo de hecho si con tiempo se te fijas en la información que te he enviado por mail ayer o esta mañana tienes el palé de aromas y es súper complejo tienes de todo ahí efectivamente hasta canela en rama tienes o sea tienes tienes anís la flor de anís tienes todo perfecto 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 pues bueno digamos el amontillado lo podría bueno asemejar de alguna forma comparar un poquito con el Madeira por el tema del color el tema de las complejas la nariz al inicio al inicio la nariz te puede llevar a un Madeira no muy no muy añejo pero te puede llevar a un Madeira pero cuando haces esto y vas la segunda vez y ya te quitas ya y pasa mucho también con los vinos rancios el vino rancio nariz te puede llevar a un Madeira fácilmente perfecto vale y de hecho una persona que la primera persona con que proba de madera aquí en España fue con Valerio Carrera sí de Abarra y cosa así ostras esto parece un rancio voy a buscar un rancio y fue cuando probé y eso ya hace unos al inicio fue por el 2009 o 2010 y y fue la primera vez que tuve contacto con Murrancio y es verdad y es verdad y aquí me pasa lo mismo en nariz tanto con el amontillado como con el oloroso con el oloroso vamos a pasar al oloroso a ver como venga vamos a lo oloroso aquí en este caso el oloroso el pliego de condiciones de la denominación de la de Montilla Moriles nos obliga a trabajar igual entre 16 y 22 grados pero en este caso aquí no hay crianza bajo velo de flor aquí la crianza es oxidativa desde el primer momento ¿vale? ¿qué quiere decir? pues que la tonalidad del vino como puedes ver es mucho más más oscura más caoba que el amontillado anterior ¿vale? aquí tiene la nota caoba ¿vale? ¿cómo lo encuentras tú Ricardo? esto a mí mira la primera cosa que me trajo a la cabeza fue el espera que dame un segundo que voy a buscar una botella para que enseñarte venga vale la verdad es que hay hay muchas similitudes obviamente guardando la distancia ¿no? entre entre lo que son los generosos de Portugal y bueno de Portugal y de cualquier zona del mundo ¿no? con los generosos españoles como son los vinos de Montilla Moriles muy importante la variedad de uva la variedad de uva que es lo que hace en definitiva que cada cosa que cada vino tenga su especificidad ¿no? siguiente ese la primera cosa que me trajo a la cabeza es este es un bastardo explica ¿eso qué es? este es setubal la uva bastardo pero fortificado se hace como el moscatel de setubal y de eso esta bodega es moscatel de setubal ¿vale? la primera esto es lo que me traje a la cabeza al aroma pero fíjate fíjate esas notas esas notas mieladas que tiene esas notas balsámicas miel que da la sensación de que te vas a encontrar con un vino dulce después completamente seco volvemos otra vez todavía no he llegado a la boca ahora fíjate como te va a sorprender ¿cuánto estamos hablando aquí de azúcar? menos de 5 gramos por litro igual que el amontillado igual que el cino en boca ya no tiene nada que ver ¿eh? ¿vale? aquí nos acercamos más al color al color hay una oxidación ¿qué oxidativa tiene ese de ese tumor? ¿qué? ¿qué oxidativa tiene el que estás bebiendo ahora el vino que estás tomando ahora? es una oxidación ¿cuántos años? pues esto tiene unos 4 años por lo menos 4 años ¿no? por lo menos no sé decir seguro pero por lo menos aquí tiene un 19 y medio de alcohol y 19 y medio aquí estamos en 16 de alcohol y 6 de oxidativa pero claro tu nariz yo para mí que soy portugués de nariz la primera sensación que hasta me da es dulce pero pasado un ratito ya ¿eh? pero esa sensación de dulzor es justo bueno un poco motivado por esa reducción de esa levadura esa oxidación durante 6 años nos lleva a esa nota balsámica en nariz pero que después también te recuerda a la Pedro Jiménez la uva pero que después es completamente seco ¿eh? y ahora yo estoy comparando con el con el moscatel del duro vale a ver para que nos entendamos este moscatel del duro que es el único o sea el único bodega no pero el único moscatel se hace solo con la uva moscatel del ligo y tiene que respetar los mismos procesos de un porto básicamente lo mismo vale hablamos de un colleta de 99 por lo tanto hablamos de un vino que está mínimo 7 años o sea es cosecha única y es moscatel del duro y tiene que estar un mínimo de 7 años por ahí vamos en barrica en barrica ¿no? antes de embotellar pero mínimo por determinación de la de oro luego a partir de ahí la bodega puede darle más es muy definitorio o perdón ¿qué tipo de madera se utiliza en la barrica? roble roble y es es muy definitorio a la hora del producto final si sea un roble francés sea un roble americano americano se usa poco en portugal poco ¿no? vale vale pues este vino estamos nosotros ahora haciendo unas pruebas porque nosotros envinamos también barriles para para dentilerías con vino ecológico y este estamos haciendo pruebas ahora con con roble americano de medio tostado de tostado intenso para ver también cómo cómo afecta la oxidación del vino ¿vale? ¿sabes qué pasa? es que roble sobre todo en el puerto en Douro roble es sobre todo portugués francés va por ahí y el americano se utiliza más en zonas como espero no decir ninguna ninguna cosa mal pero se utiliza más en zonas como el tajo sobre todo en vinos blancos también también en algunos tintos pero difícilmente nuevos o si son usados también han pasado primero por blancos también en Lisboa se utiliza en el alentejo también pero siempre siempre hay hay más roble francés o portugués en este caso y muchos sitios también el seco por idéntica calidad al francés y mejor precio sobre todo cuando estás sacando vinos más de volumen ¿vale? el roble americano al ser un roble muy poroso marca demasiado el vino y es una diferencia que yo noté cuando llegué a España que fue ya hace unos años aquí todavía el vino que se hacía era con mucha marcación de madera mucha madera mucho roble ahora han cambiado eso y de hecho tú tomas un vino portugués y ves una elegancia distinta exactamente por ese trabajo que se le da porque el roble a la crianza tiene que trabajar en favor del vino y no al revés y no al revés totalmente bueno tiene que hacer saltar lo que es la uva tiene que suavizarlo no marcarlo totalmente de acuerdo de hecho fíjate que los vinos que estás catando hoy nuestros generosos fíjate que la madera apenas si marca la uva tiene obviamente su importancia pero fíjate que ni el alcohol ni la madera son vinos muy frutales vinos donde el aspecto primario del aroma en el sabor está muy presente totalmente oye me gusta mucho Francisco de verdad enhorabuena y eso este vino pues con que lo con que lo tomarías que comerías con él con este oloroso mira a lo mejor y no lo voy a decir en broma a lo mejor cuando salgamos de aquí haré un huevo revuelto y un poco de fué y seguiré tomando este vino totalmente de acuerdo porque no yo creo que puede muy bien con embutidos porque tiene tiene un puntito de grasa también aquí que te hace esta a pesar de no ser dulce tiene tiene este puntito que te limpia yo creo que puede ir muy bien con postre pero también puede ir muy bien con algo de aperitivo a mí me da un vino versátil a lo mejor es una barbaridad para mucha gente pero no 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 para mí es un vino que puede ser versátil de hecho mira nosotros lo proponemos mucho con carnes rojas carnes rojas tomarlo tomarlo pues bueno con el foie el foie como bien has dicho es muy interesante ¿vale? con quesos también quesos de intensidad alta porque es un vino que en esa complejidad nos permite trabajar muy bien con los aromas y el sabor del queso ¿no? quesos grasos que son potentes mira ¿sabes lo que haré? tengo ahí guardado tengo guardado una cajita con los los pozos de los soportos vintage que voy abriendo ¿sabes? el pie que voy abriendo y de vez en cuando hago un nuevo revuelto con eso que queda una maravilla ¿sabes? a ver que sale perfecto a ver que te encuentras como dice el otro como los vinos generosos casi todos han sido fruto de la casualidad ¿no? pues a ver si seguimos desarrollando muchas casualidades buenas con estos vinos oye Ricardo ¿y qué piensas del del alcohol de la práctica de fortificar ¿qué opinión tienes? a mí yo creo que fue la mejor descubierta de de todas porque yo soy yo soy fan de de los generosos yo soy fan 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 de los generosos me encanta el vino pero si vamos me preguntas ¿qué vinos te gustan más? yo te digo primero los los generosos ¿no? para mí sí no te voy a mentir ¿pero pero tú comes con vinos generosos? ¿eres capaz de llevarlo al concepto gastronómico? cuando estoy solo con mi pareja sí cuando estás solo porque somos un poquito frikis y no porque estamos acostumbrados y y además yo lo digo yo creo que disfrutar una comida con un con una paleta de vinos generosos o sea con esa capacidad que tienen de sorprendernos porque tú miras la cata que estamos haciendo hoy con los vinos de nuestro fíjate qué distintos son cada vino entonces comenzar con un aperitivo seguir con una carne o seguir con un pescado la verdad que son vinos que te que te bueno te llevan mucho a esa posibilidad de disfrutar en una comida mira hoy cenaremos hoy cenaremos con generosos así de claro pues mira te recomiendo también este oloroso cuando hagáis bueno cuando trabajéis la alcachofa trabajéis los espárragos trabajéis las y ahora es época de espárragos todo eso las setas todos esos alimentos son espectaculares para los vinos generosos sí porque esto es curioso que tiene mucha boca de campo también bueno bueno que 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 tiene ahí para tratar de porque ya pasaríamos al final al pedro jiménez ahora o tiene algo para tratar de de portugal y seguirnos hablándonos de tu de tu tengo aquí ahora he puesto pedro jiménez ya lo tienes vale pues voy a hacerlo yo pero es una mermelada tío pero es una compota sí bueno esto aquí en este sentido el yo creo que somos unos privilegiados con la variedad de uva para empezar la textura del vino ya es ya se ve cremosa sí te voy a poner algunas fotografías para que veas el proceso tan manual que lleva el hacer estos vinos tú conocías las paseras Ricardo sí las había visto ya sí sí las has visto bueno tú sabes que Montilla Moriles es la zona por antonomasia de de la uva Pedro Jiménez porque estamos ubicados en el sur de Córdoba y bueno ahí tenemos la suerte de tener un clima donde la humedad ambiental no existe en verano o sea nosotros por la noche no hay no hay humedad nos permite poner la uva al sol ¿ves? la ponemos en el suelo y se va deshidratando se va secando hasta conseguir la pacificación ¿no? fíjate claro esto esto es todo a mano esto yo te invito que algún día vengas a experimentar qué ganas tengo de salir de aquí espectacular pues está está invitado está espectacular y aquí aquí es donde realmente descubres la identidad de un vino por su suelo su clima y su tierra ¿no? yo creo que igual que los vinos en Portugal seguro que hay vinos que son mucho más más señeros más digamos que identifican más la tierra yo para mí el Pedro Jiménez es realmente el que más me identifica ¿no? no sé allí ¿qué vino sería Ricardo en Portugal qué vino sería el que mejor identifica su suelo su clima? a ver el que más si hablamos de generosos el más conocido y yo creo que obligatoriamente que más identifica son los oportos los oportos ¿no? no hay ninguna duda es decir el vino más conocido portugués en todo el mundo y de hecho sigue saliendo casi cada año ganando concursos como mejor vino del mundo los vintage los que son como los yo qué sé el niño de oro porque será lo que más identifica son los oportos sin ninguna duda en los concursos en los concursos entran en el apartado de generosos ¿no? con nosotros ¿no? ¿cómo? ¿cómo? en los concursos de vinos cuando hay competiciones de vinos Murus Vini Vinalis o Sí, sí entran generosos o fortificados fortificados sí, sí entran y le pasa como al Pedro Jiménez el Pedro Jiménez cuando vas a estas competiciones pues la verdad que es el que se trae los grandes oro y el que se trae los grandes reconocimientos pero este PX esto ya es yo aquí solo lo veo con con un queso azul muy fuerte fíjate que nosotros el Pedro Jiménez también viene definido el Pedro Jiménez tiene que tener como mínimo 15 grados de alcohol de 15 a 22 ese es el rango nuestro eso es y el azúcar tiene que estar en lo máximo lo máximo 272 gramos en Montilla Jerez creo que tiene menos grados creo que está en 220 pero aún así va por encima de los 20 de opor claro mínimo 100 gramos siento algo aquí bueno este que tiene en la mano puede que esté en 320 o 230 fíjate es para tomar un chorrito es para tomar un chorrito ya pero bueno es que ahora la pregunta te lo hago yo dime con qué puedo tomar esto con qué puedes tomar este vino mira esto es un vino para mí muy interesante porque el Pedro Jiménez podemos estar hablando de Pedro Jiménez de cosecha los vintage o Pedro Jiménez del año o Pedro Jiménez de grandes crianzas hay madera ¿vale? dependiendo del tipo de Pedro Jiménez que tengamos pues te encontrarás este que es de cosecha ¿vale? este es un vino de cosecha donde como puedes ver la nota sobre todo predominante en la miel el caramelo el caramelo toffee el caramelo de leche ¿vale? muy interesante para tomar con salados con salados o sea para jugar ese sabor salado dulce en un ágape cuando cuando está entras en una en una en cualquier evento gastronómico y entras y te dan una copa pues muy interesante para tomarlo con salado ¿eh? ¿sabes lo que haré yo también? lo que haré es pues alguna ensalada con queso pero ensalada y alinearlo solo con esto solo con eso mira yo te recomiendo si lo va a alinear que lo reduzca un poquito al baño mariano el vino que lo no sé a mí me gustaría probar esto con un mira con un poner un poco de un cabrales en una ensalada bien sí también con lechuga tomate y frutos secos y esto y una gotita perfecto se puede tomar muy bien se puede tomar con foie el foie también es un tipo que le va muy bien a este vino ¿vale? y después ya los Pedro Jiménez estos antiguos en que bueno espérate que tengo allí detrás uno que lo va a ver espérate mira mira ah pero de eso no me has enviado no, no, no este Pedro Jiménez es del año 1927 Ricardo este Pedro Jiménez ha llegado a ser el cuarto mejor vino del mundo que barbaridad aquí que pasa que aquí cuando entra en este Pedro Jiménez desaparece este concepto aquí ya entramos en un vino donde el café el torrefacto el tabaco incluso los los ácaros que hay en la en la en la madera te dan unas notas de limón cítricas ¿vale? esto es un vino también de culto estos vinos que hablamos este vino que se que se toma con un buen cigarro en una chimenea con una buena tertulia o sea sí, sí este vino se sale de la gastronomía pero pero estos no o sea estos son gastronómicos este que estás catando ahora sí, sí no, no son gastronómicos sin ninguna duda déjame déjame comentarte lo que estoy catando yo ahora venga, sí que es este licoroso a ver este te voy a pedir por favor porque yo me he quedado hoy sorprendido un vino de Extremadura explica eso que es explica qué es Extremadura no, a ver lo que es actualmente la DO Lisboa que es la que tiene más DOC de Portugal que tiene nueve denominaciones de origen controlado hasta hace que diez años aproximadamente era la denominación de origen Extremadura porque geográficamente lo que es Lisboa la provincia de Lisboa se llama Extremadura es la Extremadura portuguesa portuguesa qué pasa se han decidido cambiar a DO Lisboa justamente para que se evitaran las confusiones que solían haber sobre todo en eventos ferias internacionales y demás con la Extremadura española entonces este vino cuando surge este vino surge porque tenemos también una explicación hay tres denominaciones de origen de aguardiente vinico en Europa dos que conoces todos que son coñac y armañac y una tercera que es una DOC que está dentro de la DO de Lisboa que es donde salían el aguardiente vinico para fortificar tanto los moscateles como los vinos de Oporto etc ¿vale? y carcavelos y demás ¿qué pasa? esta gente iba con los carros de bueyes llevar las barricas los barriles de aguardiente vinico para el DO y venían bajaban oíste es que ese es un vino súper bueno dulce lo hacen así asá y tal y entonces empezaron a hacer esto pues vamos a hacer igual entonces ¿qué hicieron? empezaron a hacer esto ya mirados el ciclo 19 de la misma forma es decir se hace con el concepto de un tauling 20 años ¿vale? pero el dulce se hace con tres uvas tintas autóctonas de esta DOC y el seco se hace con el blend también de tres uvas blancas autóctonas estabilce se encabezaba también colgador de té vinico y luego estaba un promedio de 20 años en barricas grandes 800 litros de maderas tropicales traídas de las colonias y de hecho la última vinobre que hubo los presenté ahí y fue un éxito total y cuando hablas del blanco es seco con menos de 5 gramos por litro de azúcar no no tenemos secos con menos de 5 gramos cuando tú dices seco ¿cuántos gramos son? un máximo de 40 40 para que no entiendan porque claro cuando nosotros hablamos de seco el concepto es diferente seco aquí es menos de 5 gramos para nosotros un seco tiene que estar por debajo de los 40 gramos por litro debajo de 40 gramos pero puede llegar hasta 40 puede llegar hasta 40 el concepto de seco es como te he dicho está en el trago no en el palo en Portugal lo notas aquí porque luego se etiqueta esta sensación de dulzor de o tienes que esperar un poco más para que se te pase o hablar o picar algo no sé y el seco no el seco saliva si puedes seguir y dale es distinto por ejemplo un porto taulí es seco es considerado seco para nosotros el rubí es el dulce sí un poco como el concepto del escumoso o sea que hablamos de seco semiseco pero ya entramos en ese concepto de 30 gramos nosotros lo que le llamamos seco sería un brut nature en el concepto de un espumoso menos de 5 gramos por litro es bueno saberlo porque aquí en el sur por ejemplo en Andalucía la gente el concepto de seco lo tiene muy asociado a los vinos sin azúcar ¿vale? vamos con menos de 5 gramos por litro de azúcar entonces claro cuando cuando vengo un producto que pone seco y les sale dulce no extrañamos decimos oye esto como como es tiene como es dulce si pone seco ¿no? y ahí esto me pasó algunas veces al inicio en las cartas que hizo por todas las asociaciones de sumilleres aquí en España que la gente preguntaba pero como dices que es seco si es dulce entonces decía a ver vamos a ver ahora en boca en el trago ah bueno en el trago sí que es seco es que es nuestro concepto es distinto claro es distinto claro perfecto quizás tendríamos empezar definiendo que es o sea cuántos gramos por litro de azúcar se refiere al concepto de seco semidulce dulce claro es distinto bueno y entonces el licor de dulce de Extremadura estamos con 17 y medio de alcohol ahí ha bajado he bajado respecto al otro sí y aquí hablamos aquí en este caso se hace con Castlón Toriga Franca y Aragonés nuestra Aragonés es vuestra Tempranillo la Tempranillo vale vale y nada y luego tienes 20 años en toneles ahora en los dos días que son toneles de Roble de Roble pues fíjate tú que escuchándote hoy y bueno y habiendo atendido a tus explicaciones quizás los vinos que más se asemejen a los vuestros y mira te podría haber mandado algunos son los cream los medium son estos vinos que trabajamos con estas complejidades pero en 30 en 60 gramos por litro de azúcar o sea ahí si hacemos unos blender con el Pedro Jiménez mira te voy a invitar a que haga un experimento cógete ahora mismo la copa de Oloroso vale sí vamos a un experimento y ahora cógete la copa de Pedro Jiménez sí y ahora echa un poco de Pedro Jiménez en el Oloroso vale sí y ahora agítalo huélelo sí así hacemos los cream es menos desfaladoso que el otro claro si quiere ahora subirle las notas de dulzor la podemos ir subiendo con el Pedro Jiménez o sea fíjate que el Oloroso va perdiendo ahora es acidez aunque es resistente la acidez del vino pero fíjate que esa nota de seco que tú le llamas seco va apareciendo ya en el vino sí 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 curioso oye qué guay gracias por la ahora tú oye le parece muy palagoso el Pedro Jiménez lo mezclo con el Oloroso o con el Amontillado bueno yo el Amontillado no estoy subiendo pero lo meto con el Oloroso ¿vale? y después hay otra otra forma que se toma el Pedro Jiménez que le llaman un 50-50 que es mitad de fino y mitad de Pedro Jiménez ¿vale? mitad de fino hace esas y mitad de Pedro Jiménez ¿vale? entonces es una bebida la endulza le quita le quita esa sanidad y ese amargor al fino la endulza y en verano pues es como un refresco de repente me sale una goma con la mezcla esta combinación lo endulza sí sí pero me gustamos la mezcla con Oloroso la de Oloroso sí obviamente está mucho más conseguida ten en cuenta que un crí hacemos ese blender y lo metemos en madera después ¿vale? para andar por casa si tienes un buen barrilito lo puedes hacer lo metes en tu barrilito y cuando pasen unos años tendrá tendrá un crí espectacular ¿vale? y ahí en los crí muy bien en los crí lo que tenemos por aquí sí estamos trabajando entre 60 y 140 gramos por litro de azúcar en un crí ¿vale? ¿vale? después en Portugal no tenemos un vino con la densidad y cremosidad porque claro porque aquí aquí la cremosidad se la da que sí la cremosidad se está cortando Francisco sí pues eso es que nos estamos pasando del tiempo Ricardo oye se te está cortando ¿se está cortando? ¿se oye ahora mejor? sí ¿mejor ahora? ¿no? más o menos bueno bueno para despedirnos que te toca despedirte a ti ¿vale? ah vale repetimos cuando quieras hemos cumplido la hora quizás esto se nos corte a la hora son ya las nueve vale así que yo Ricardo decirte que ha sido un placer hablar contigo y bueno te dejo que te despida y espero verte pronto por aquí así que despídete tú de la gente y corto demasiado corto un saludo gracias oye cuidaron mucho y gracias Francisco por este ratito y por los vinos a ti por favor un saludo Ricardo a ti un saludo chao chao chico 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 chico